Hola, ¿cómo están? Feliz y bendecida mañana, porque todavía no es tarde. Hoy les voy a hacer este video. Hoy es día del ayuno donde yo me congrejo, pero yo no fui porque se me presentó un inconveniente. Pero quiero hacerles este video porque Dios me dio palabra para hacer este video. Ahorita estuve intentando hacerlo en vivo, pero no sé, algo me impide que lo haga en vivo. Pero entonces lo voy a hacer por acá. Voy a hablarles de la importancia de escuchar la voz de Dios, de saber que estamos escuchando. Nosotros muchas veces decimos que somos de Dios y vivimos escuchando las cosas que el mundo nos ofrece. Como por ejemplo, la música que el mundo nos ofrece, los entretenimientos que el mundo nos ofrece y todas esas cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. Entonces acá tengo, ¿qué voz escuchas? Esa es una pregunta para que te hagas tú misma. ¿La del mundo o la de Dios? Hay una palabra bíblica que dice que mis ovejas escuchan mi voz, mis hijos escuchan mi voz. Es como una analogía que Jesús les hacía al pueblo de Israel cuando Él les hablaba. que si Él era el que cuidaba el rebaño, Jesús cuidaba a su rebaño. Jesús era el guiador de ese rebaño. Entonces las ovejas que eran de Él lo escuchaban y lo seguían. Los que no, pues se daban la espalda y se iban por otro lado. Entonces esta es como una pregunta para que nos hagamos. ¿Tú eres una oveja de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, pues sigues a Jesús. Haces lo que Jesús te enseña. Entonces aquí tengo, ¿eres verdaderamente un hijo de Dios? ¿De qué pastor te estás dejando guiar? Si yo soy una verdadera hija de Dios, pues yo me dejo guiar de mi pastor, de Jesucristo. ¿A dónde tus pies se apresuran? De ahí eres. Si yo me apresuro a los santros, me apresuro a los lugares donde se practica el pecado, pues yo no soy de Dios porque Dios es pureza. Dios ahí no está. En donde está puesto tu corazón, ahí perteneces. Lo que nosotros pensamos o lo que nosotros meditamos a cada momento en nuestra mente, eso sale de nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está puesto mi corazón? De ahí soy yo. ¿En qué momento? ¿En este momento tu corazón está en qué? ¿En las cosas del mundo? ¿En los entretenimientos del mundo? ¿En los deseos del mundo? ¿En las cosas del mundo? ¿O estás meditando en la palabra de Dios? ¿En lo que? ¿Para qué te guíe? ¿Para tener un día victorioso? No se puede decir que somos hijos de Dios y estamos en lugares donde Jesucristo no estaría, donde Él no iría, donde la palabra de Dios. Tengo aquí. Nosotros, si nosotros seguimos a Jesucristo, pues nosotros vamos a leer la palabra, vamos a ir a los ayunos, vamos a meditar en su palabra, ahora vamos a colocar alabanza y adoración en vez de música del mundo, que la música del mundo habla de que habla de sexo, habla de mover la carne, habla de los deseos vanos y de los deseos sucios de nuestro corazón, porque si ustedes meditan en la música del mundo, la música del mundo trae todo eso, trae insatisfacción. Muchas veces hay gente que me dice, ay, yo vivo tan aburrida, yo vivo tan aburrida, pero van y se colocan un vallenato donde solo les va a mover la carne y les va a remover cosas pasadas que no vienen al caso. Bueno, entonces aquí tengo. Dónde está tu corazón, está tu tesoro, de allí perteneces. ¿Cómo qué? Como en discotecas, antros, cantinas, donde se practica el chisme, la fornicación, el adulterio, las mentiras. ¿De qué lugar eres? ¿Eres de Cristo? ¿Haces lo que Cristo te mandó a hacer o estás haciendo lo que el mundo te ofrece? Un hijo de Dios, está bien, un hijo, acá tengo, porque es que ustedes me dirán, ay, pero es que ustedes se creen que son santos. No, nosotros no somos santos. Los que nosotros nacimos de nuevo, no somos santos, porque nadie es santo, solo Dios es santo. Pero nosotros ya no practicamos el pecado, nosotros podemos llegar a caer en el pecado, pero si tenemos el Espíritu Santo, Él nos reargulle que eso está mal, entonces nosotros inmediatamente vamos a cambiar esa decisión. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que realmente somos hijos de Dios, porque el que no es hijo de Dios, practica el pecado y se siente muy cómodo pecando, se siente muy cómodo viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, se siente muy cómodo cuando dice mentiras, se siente muy cómodo en lugares donde hay malas palabras, en lugares donde se practica vulgaridades, donde hay chistes de doble sentido y todo eso. Entonces, si yo soy hija de Dios, yo no me siento cómoda en esos lugares, porque a ese lugar ya no pertenezco. Si nacimos de nuevo, nuevas criaturas en Cristo somos. Entonces, aquí tengo, cuando nos dicen nadie es perfecto, claro que no, solo Jesús es perfecto, pero si te dejas guiar de Él, si sabes que Él va delante de ti, Él te abrirá camino. Hay una frase muy coloquial que a mí me gusta, que dice que entre la miel anda algo se le peca. Yo siempre le digo a mis hijos, si ustedes andan con malas compañías, con personas que son maldicientes, vulgares, personas necias, personas que los motivan a visitar lugares donde ustedes no deben estar, pues algo se les va a pegar y van a terminar siendo así. Como quieres conocer a una persona, escucha que sale de su boca, escucha cómo se mueve, escucha qué haces, perdón, escucha que sale de su boca y observa cómo se mueve, qué hace, a dónde va y cómo vive. Cuando nosotros aprendemos más observando que hablando, por eso Dios nos dio dos ojos para que observemos más, dos oídos para que escuchemos más, si no hace la boca. Es mejor o mirar, escuchar y hablar. Yo por ejemplo hablo acá porque yo les estoy enseñando a ustedes. Este es mi don que Dios me dio, el don de la palabra y ahorita la empleo para hablarles a ustedes. Por eso yo hablo tanto, por eso en mi negocio vienen las personas y yo termino hablando más que ellos. ¿Por qué? Porque Dios me dio el don de palabra. Le pido a Dios sabiduría para hablar correctamente, para hablar palabra de bendición y no de maldición ni en esa edad, que me puedo equivocar en eso. Es muy delicado cuando nosotros tenemos el don de hablar. ¿Por qué? Porque hay una palabra viviente que mucho habla, cae en pecado. Entonces hay que pedirle a Dios. Yo por ejemplo le pido mucho a Dios que controle mi lengua y lo que yo digo. Y lo que yo digo si no es acorde a lo que Él está guiando, es mejor que me quede callando. Cosa que es muy difícil y ustedes me conocen que sí es así. ¿Con quién andas? ¿A quién escuchas? ¿A qué sueles ver, platicar? Ahí perteneces. Pero hay una buena noticia. Dios está esperando por ti. Dios tiene las puertas abiertas. Si tú te identificas que no caminas con Dios, que cometes muchos errores, pues Dios tiene las puertas abiertas para que tú vayas a Él y Él te recibirá como un abrazo, así como el papá con el hijo pródigo. Bueno, ¿qué clase de ti? Bueno, a mí me gusta mucho la parábola del sembrador. Yo por ejemplo acá noté la parábola del sembrador. No la noté, pero sí anoté a Mateo 7, versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Es muy importante. Y la palabra, la parábola del sembrador está en Marcos 4, versículo 2, versículo 20. Es muy importante para que se la abran. Vuelvo y la repito. Marcos 4, versículo 2, versículo 20. Que ahí habla de la clase de tierra que somos nosotros. Hay una clase de tierra que yo digo así muy coloquialmente que son peor que yervo de pata. ¿Por qué? Porque uno les habla, les habla y ellas arraigadas ahí a lo que ellos tienen. Yo por ejemplo suelo hablarles mucho a las personas del verdadero camino, el camino con Cristo. Y las personas son arraigadas, ¿a qué no? A la religiosidad. Porque cuando uno es religioso, uno va y escucha la palabra, voltea y vuelve al camino del mundo. Entonces eso es solo de religiosidad. Entonces tengo aquí. No se puede decir que amo a Dios cuando escucho la palabra y salgo con los pies apresurados a hacer el mal, a lo mismo de antes. Vas a una iglesia y sales igual, sales criticando, sales chismeando, prácticas del pecado. Eso es religiosidad. Religiosidad es disfrutar del pecado y pensar de que Dios nos perdona. si Dios nos perdona y Dios a mí me ha perdonado infinidad de pecados y me va a seguir perdonando. Pero cuando nosotros estamos, estamos, nosotros estamos, sabemos de que esto es pecado y lo practicamos, eso ya es pisotear la sangre de Cristo y jugar con Dios y a Dios se respeta. Porque si yo sé de que, hombre, yo estoy mal en esta área y yo la practico y yo continúo haciendo esas cosas, pues yo estoy pisoteando la sangre de Cristo. Yo no soy un verdadero hijo de Dios. Y como digo, no ser como hierro de pata, como tan duro, dejarnos ablandar, disponer nuestro corazón a que Dios hable a nuestra vida para que Él nos guíe. Por eso es muy importante ir a los ayunos. Yo hoy no fui a los ayunos, pero estoy haciendo este video. Y Dios sabe por qué. Porque Dios puso en mí que hiciera ser bien y me quedé practicando la palabra. Dios sabe que yo medito la palabra para no caer en pecado. Porque el día que yo no la medite, yo voy a cometer los mismos errores que comité antes. Errores de ser maldiciente, errores de necedad de tratar mal a mis hijos con palabras que no son adecuadas, errores de que la rabia se enseñó en mí. Todos esos errores que si yo camino con Cristo, Él me va a fortalecer para que yo no lo haga porque sola yo no puedo. Y es muy humilde uno pararse aquí ante cámaras, ante tanta gente que yo sé que me va a ver y me va a escuchar, gente que me ha conocido y gente que... Porque es que muchas veces no es que uno sepa todo y que yo... No, yo cometo muchos errores al pararme aquí en una cámara. Ustedes saben que yo me muevo aquí, que muevo mi pelo, que soy así. ¿Por qué? Porque esa soy yo. Pero en mi carne y pues esa es como que como mi esencia de ser así, de hablar así y yo sé que a muchas personas les puedo caer mal por eso, que muchas personas pueden decir ¡Ay, qué pereza esta señora! ¡Tan cansona! ¡Qué pereza! ¿Por qué? Porque es que nosotros juzgamos a la ligera. Pero es de gente humilde reconocer en frente del mundo de que cometimos pecados y de que trabajamos por ello. Entonces aquí continúo. Dios me quité las gafas y no veo bien. Bueno continúo aquí. Entender esto me llena a una verdadera conversión a un verdadero cambio en mi vida y es no seguir pisoteando la sangre de Cristo con mis pláticas pecaminosas. Termino aquí. Nosotros nos podemos burlar de todas las personas inclusive de nuestro esposo de nuestros hijos o ustedes hombres ustedes pueden pueden hacer cosas al escondido y burlasen de sus esposas pero hay alguien del cual no nos podemos burlar y ese es nuestro creado nuestro padre el espíritu santo que yo sé porque yo siento la presencia del que sacó enmigo él me ve y él me guía entonces mi mensaje del día de hoy es no sean como un hierbo de pato yo creo que lo repito tres veces esa tierra no sean esa tierra dura esa tierra rocosa esa tierra infertil donde la palabra llega y no es sembrada en sus corazones sean sean humildes sean sean humildes aprendamos a ser humildes y a reconocer de que necesitamos a Dios este cuerpo se enferma este cuerpo se envejece este cuerpo se pone feo este cuerpo se acaba y solo queda nuestra alma y esa alma esa alma permanece cuando este cuerpo muere queda un alma y esa alma es la que vive eternamente entonces donde quieres que tu alma viva con Cristo con Jesús que nos espera o quieres que esta alma muera eternamente entonces para que mediten en esto y y vuelvo y repito podemos burlarnos de todo el mundo podemos hacer cosas malas en el escondido porque nosotros no somos lo que aparentamos ser lo que se ve esto por ejemplo que yo muestro aquí no soy yo yo soy lo que soy internamente lo que hay dentro de mí yo soy mis emociones yo soy lo que guardo en mi corazón en Cuba y yo soy mis palabras yo soy lo que soy cuando nadie me ve Dios les bendiga y acá les dejo lo que pasó que yo lo que pasó y aquí